¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Bueno, estamos súper contentos acá en el clan Estamos muy, muy extasiados, felices Es una sensación muy buena, en serio Sí, bah, hasta que me joden, hasta que Hemos ganado la guerra chicos, sí Hemos ganado un oponente durísimo Peleamos hasta el final, ok El último ataque se dio en el último segundo Y definitivamente, bueno, me han atacado Intentaron solo sacarme algo de productos Pero ya, va al punto Sí chicos, victoria, victoria absoluta Toda la gente estuvo ahí, estuvimos dando quedando Todo el mundo se portó definitivamente Y acá está chicos Trabajo en equipo, trabajo en grupo Esto es lo que hemos logrado Ganar a Terakai Air Ok, un oponente durísimo Un oponente difícil chicos No hemos logrado el perfecto Tenían dos bases totalmente complicadas Ok, sí Con tropas en el fortín Niveles muy altos En este caso de coaliciones Su defensiva también a nivel muy alto Pero se logró chicos 600 puntos de gloria Que nos llevan al top 30 Señores, sí Excelente guerra En verdad Hace tiempo que no teníamos una guerra de esta magnitud De este nivel, de esta emoción Ok, como pueden ver El último oponente de ellos Fue el número 8 que atacó Un jugador que estaba desconectado por 16 días Parece que ya la desesperación Lo jodieron, lo jodieron Lo despertaron Se conectó Atacó Pero no, no es lo mismo O sea, si no estás enganchado Si no estás metido en el tema No es lo mismo Aparte sus ofensivas son muy bajas Las coaliciones Imagino que compró tropas En este caso los elefantes del evento Ok Que justo salió unos minutos antes de que culminara la guerra O sea, fue como que Nixon así te puso las cosas Pues te dijo Ahora jódete porque te voy a poner los elefantes en venta Para que te ataquen Pero igual Aguantamos, aguantamos chicos Muchísimo Ok Ellos miren Completaron todos sus ataques Ok Bueno, acá faltó Como les digo Este jugador solamente se conectó para el último ataque Nada más El número 8 No se conectó para otra cosa Ok El número 15 También desconectado Solamente atacó una vez Y Esto de acá señores Les costó demasiado caro El tema del Zambach Si Es bonito llevar Zambach Si es bonito Porque te baja mucho el nivel De la De En este caso del line up Que tú puedes llevar en guerra Ok Si estás yendo con gente muy fuerte Como fue este clan Porque fueron 20 global 20 atómicos 3 globales Ok Y 2 Zambach Les bajó bastante Para poder bajar al nivel Que nosotros tenemos Ok En peso de guerra Pero Al final Si se dan cuenta Pues el resultado Son que Te falta ataques Ok Tienes que usar a gente de arriba Para que ataque a gente un poco de abajo Y cuando arriba no puedes Pues te cuesta Te cuesta muchísimo Entonces Este es el resultado Este es el resultado Chicos Sobrevivientes De nuestra De nuestra guerra Zero Sobrevivió Y gladiador Sobrevivientes de ellos Giovanni En este caso Y 60 MPA Ok Complicadísimo Vamos a echarle un ojo Ok Si Bueno ya no se puede Ya fue Pensaba que se podría ver la base de ellos Pero no No se puede Como resultado de guerra No se puede Si Fue un empate Ok Pero en el tema de Si se dan cuenta Nosotros hicimos 48 ataques Ellos solo 44 Ganamos 44 Ellos ganaron 42 Tuvieron 2 derrotas Nosotros 4 Si Y quedaron pendientes para ellos 6 Y para nosotros 2 Ok A ver En el tema de estrellas por ataque Estamos más abajo nosotros Con 2.56 Ellos están más arriba Ok Pero en el porcentaje de destrucción Que es el segundo item Después del empate de estrellas Para poder considerarse No Nosotros ganamos Por 0.8% Señores Si Porque hicimos más porcentaje de destrucción A sus bases 99 y 96 A diferencia que ellos hicieron Un 84 Y un 90 Si no me equivoco O 80 Por ahí O un 90 Ok El tiempo Bueno Por 2 minutos Dudo mucho Que también Si estuviera tiempo Les hubiéramos ganado Igual No 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 pudieron No pudieron Se esforzaron Como les digo Fue muy dura la guerra Ok Pero igual Estamos súper emocionados Súper alegres En serio A toda la gente Gracias a todos En serio En el clan Pirate Sword Hemos crecido Hemos crecido muchísimo La gente Se ha portado En serio Si Los que no han participado Han estado apoyando Moralmente Han estado apoyando En el tema de la estrategia Y todos hemos estado ahí Todos hemos estado Para arriba Yendo Si Y vamos a ver A ver Como estamos En el tema de La ubicación En el top De alianzas A ver Primero están Nuestros amigos De Korean Army Ok Y luego tenemos Bajando un poquito Bajando un poquito Bajando un poquito Wow No cargo A ver De nuevo Una cosa loca Pasa acá De nuevo De nuevo De nuevo A ver Acá estamos Señores Debajo de D50 Pirate Sword Top 36 Con 24.687 Puntos de gloria Señores Encima De tercio Viejo Encima de Road Diamonds Que una vez Lo enfrentamos Y lo hemos derrotado Si Tenemos A mucha gente Abajo Ok A las cuales En algunos casos Los hemos enfrentado En otros no Ok También está En el top 52 Resistencia Un saludo para ellos Ok Un clan Que Que conocemos Y por ahí Algunos han tenido Contacto con ellos Quien más está Quien más está Terakai Air Ok Bajó al top 72 Señores Les dije En el último video Es Alguien se va Al 30 Y alguien se va Al 70 Y fuimos nosotros Al 30 Y ellos Al 70 Contentísimos En serio Chicos Si Muy buenos Ataques De todos Quien más Tenemos Por acá A ver Algunos Que conozcamos A ver A ver A ver Bueno La taberna Por ahí Creo que Algunos chicos Conocen Prodigal Tiff Un saludo Para ellos También Si Está en el top 93 Creo que les atacó Una guerra También bastante Dura Así que Bueno Van a tener que Portarse Para poder Seguir subiendo Porque ya Un tiempo Han tenido Un bajón Y es hora De recuperar Un poco Bueno Nadie más Conocido En el top Y bueno Hay que seguir Nada más Chicos Como les digo Trabajo en equipo Mucha fuerza Que le hemos puesto Mucho Impetut Siendo sinceros Un poco De dinero Porque hay gente Que le pone Plata al juego Si Ok Los que no le ponemos Plata Pues tratamos De ver la manera De mejorar Nuestros ataques De ser mucho Más ofensivos Y poder apoyar Y sumar De ese lado Si O sea No solamente Todo es con Plata en el juego No es que todos Le pongamos plata En mi caso Yo por si Solamente le pongo Para el tema De mis coronas Y han sido Tres veces Que he puesto Y no más Y tampoco Pienso ponerle más Es un juego Para mi Me divierte mucho Pero no considero Adecuado Estar invirtiendo Mucho dinero Hay otros jugadores Que si Y se respeta Esa decisión Obviamente Y es parte Del juego Y bueno Y suman Así como el oponente También decide Invertir su dinero Y sumar Entonces chicos Bueno Este es el resumen De guerra chicos Un saludo grande A ver Vamos a A nombrar A los participantes O al menos A los que me recuerdo Más Ok Un saludo Para Cero Un saludo Para La Ley Ok Un saludo Para Psicosis Para Brigham Para Brigham Para Señor Para Arguello Para Horacio Para Abel A ver Quienes más están Para Chisito Suicida Para Etian Navarra Quien más Para Pablo Para Erist Para Dead Sting Para Rockland Quienes más A ver Quien más Me olvido Me recuerdo No sé Así Hay mucha gente Que está ahí metida Pero Hay veces Para Morcilandia Para Gladiador Chicos Un saludo grande Para ustedes Le han puesto Todo en esta guerra Algunos jugadores Que no tenían tiempo Bueno Han visto la manera Para Flair Definitivamente Flair Es un éxito Es muy Muy buen jugador Ok Para Yoni También No ha estado presente Pero imagino Que en espíritu Ha estado con nosotros Quien más Wow Tanta gente Que hay En el clan Chicos Abajo me recuerdo De Momo Me recuerdo De Pirate Me recuerdo De Kung Fu Kriyu Yu Creo que es así Su Su nick Quien más Gente de Pirate Rock 4 Wow No No me recuerdo Más chicos En serio Si De los que me olvido En serio También Yo sé Que están ahí No me recuerdo Sus nombres De nick Ok Pero igual Un gran saludo Para todos ustedes Aunque no entiendan Nada de este video Porque no entienden Español Pero no importa Chicos Si Dale Estamos mandando Los saludos Las buenas vibras Si Por este medio Y bueno chicos Celebrando Celebrando Nosotros Felices Vamos a descansar un poco Porque Ha sido agotador Sinceramente Esta guerra Ha habido gente Que ha estado pegado Casi 24 horas A la guerra Para poder estar Ahí Ahí Como vamos avanzando Y todo el tema Y definitivamente Ha sido muy dura La guerra Muy complicada Para todos Y bueno Hay que seguir mejorando Nada más chicos Por ahí nuevas cosas Que vamos encontrando Aprendiendo Haciendo Y bueno Un saludo Para todos ustedes Los que ven este video Chicos También Mejoren Como les digo Nuevamente Les digo Delen para el tema De atómica Si El tema de atómica Tropas de atómica Sean ofensivos Los que no le ponen plata Chicos Porque la defensiva Es muy complicado Ok Y aparte Suman más En ataque a su clan Que siendo Una base mixta O muy defensiva En este caso Que no realmente es defensiva Porque el defensivo Solamente eres Cuando estás en atómica Y a full O tirando para full Si Bueno chicos Ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todos Por la compañía De todo este tiempo Ok Nosotros seguiremos creciendo Seguiremos sacando Más videos Más ataques Que espero les guste Les agrade Y aprendan un poco de ello Cuídense bastante Un saludo grande Desde Perú Para todos ustedes Chau chau Nos vemos en la siguiente